Hola, hola, Fernando Palomo con ustedes. Como siempre, Mario Kempes al lado, Marito. ¿Qué tal, Fernando? Muy contento. Y tenemos por delante un gran partido. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo. Los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces a algunos nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada. Y eso hace que el deporte, como el fútbol, te dé esa incertidumbre. Ahí tenemos a los jugadores que formarán al once del equipo local. Comienza la primera parte. Ha estado bien para ganar. Arce. Yocorona. Los dos queriendo quedarse con la posesión del balón. Luis Alfonso Rodríguez. Silva. Dani Liño. Se acerca y crea peligro. Aviles Hurtado. Esa pelota que se va. Lateral. William Paredes. Silva. Romero. Se abre. Ahora muy buen atapado del arquero. Lo ha atapado. Silva. Silva. Jimmy Chará. Wilson Matías. Yocorona. Jimmy Chara Tremendo disparo Han estado cerca de ponerse en ventaja ¡Increíble! Luis Alfonso Rodríguez Acá queda en evidencia el fuera de juego Mario Claro, se ve el abanderado que levanta la bandera Por eso digo que hay evidencia el fuera de juego La jugada es muy cerrada Es muy cerrada, muy complicada Pero bueno, si está adelantado, está adelantado La pelota que abandona y saque de manos Luis Alfonso Rodríguez Silva Y el jugador que se lamenta Era una gran oportunidad Wilson Matías Arce Han recuperado la pelota En la mitad de la cancha Arce ¡Buen disparo con fuerza! Es una buena oportunidad En el tiro libre ¡MANUSCA! ¡Buen apete! ¡Buen al수가! ¡Buen al수가! ¡Buen alinga! ¡Buen al수가! ¡Buen al esperando! ¡Buen alinkle selon traves! ¡Buen aliscilla것ISTando su presa! ¡Buen al devenir! ¡Buen al수가! ¡Buen al inches! y el tiro libre que se quede en las manos del portero enorme impresionante de peligro Daniela Reola le pegó un... ha estado sensacional el arquero Silva Dani Linho ¡Qué pelota le metió la comba! ¡Qué pelota le metió la comba! Jimmy Charan le ha caído un regalito con moño y todo al pie Silva aquí hay opción gracias por ese centro hemos llegado al final de los primeros 45 minutos aún nos falta el gol no se le puede pedir mucho más a un partido que está extremadamente parejo en la tenencia de la pelota y que los dos equipos por igual tratan de llegar al arco y generar ocasiones sí, estamos viendo un gran espectáculo con dos equipos que van al frente dos equipos que se defienden bien pero a la hora de la verdad de definir hasta Nelson está parejo ya está todo listo nos vamos al segundo tiempo Daniela Reola les queda la pelota en la mitad de la cancha esta pelota es para el arquero qué fácil que le llegó no se pueden cometer errores por eso el arquero hay que estar más atento en la próxima no hay que comer ansia lo encontraron adelantado hay bandera levantada Mario parece que habrá discusión también habrá que hacer como el básquet hay que haber la repetición porque a mí me pareció que no estaba Daniela Reola se escapa la tiene la va a hacer está quiso anticipar el pase se encontró adelantado paredes habiles hurtado epa esta es buena se abre espacio y puede ser una oportunidad paredes muy buena tapada de este arquero el marcador está parejo y el arquero evita que el contrario vaya por arriba en el marcador ahí está el centro a jugar el fútbol con las manos Silva habiles hurtado qué manera de perder el balón William Paredes Danny Linio Arsí Fernando Arsí 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 cómo se pasa la pelota quizás sacará algo de este centro esa pelota daba para muchísimo más Luis Alfonso Rodríguez Romero Aviles hurtado después de una buena serie de toques pierde la pelota el balón el balón directo al árbitro lo más probable es que le saque tarjeta amarilla saca tarjeta amarilla Daniela Reola se acerca zona de ataque Aviles hurtado Silva es un pase que crea una gran oportunidad es Maredes Siger y Siger intentando tomar ventaja yo no lo fallo porque no estoy ahí adentro él sí lo puede fallar paren el cuerpo a cuerpo por el balón Maredes se le terminó el tanque y solo le queda el arquero Jimmy Cera buena pelota que va l'aria se terminó el suspenso se ha terminado el partido y se mantiene el empate y se mantiene Gracias por ver el video.